Rusia y Ucrania no han logrado un acuerdo durante las negociaciones sobre el abastecimiento y el precio del gas. Moscú reclama a Ucrania más de 2.800 millones de euros que en parte deberá pagar este lunes. En un pulso feroz, el primer ministro ucraniano Yuri Yetsenyuk y el presidente del monopolio del gas ruso, Alexei Miller, no lograron entenderse ayer en Kiev a pesar de la mediación del comisario europeo de energía, Gunter Oettinger. Por su lado, Sergei Kuprianov, portavoz de la empresa estatal rusa Gazprom, aseguró desde Moscú que están dispuestos a buscar un compromiso, aunque es inútil tratar de ejercer presión sobre Rusia. La Unión Europea, que importa gas de Rusia, que llega a través de Ucrania, desea que se resuelva el conflicto. Rusia amenaza con cortar el suministro por impago, aunque ha concedido una rebaja. De momento no se ha logrado una solución.